Música Rumbiando pa' pedernales a una chacra fui a parar Gente gaucha bien paisana de la chacra de Julián Antonia mujer paisana de Valeria ni que hablar Que atención nos da esa gente al llegar a este lugar Por el camino de tierra que a la tranquera da Salen corriendo los perros contentos a saludar Las gallinas y los chanchos ya se entran a acomodar Ya va cayendo la noche en la chacra de Julián Gracias negro por cantar conmigo, gracias Daniel Corrado Vaya este recuerdo para la familia de Julián Lindo rancho con alero, el monte que sombra da Y a la noche fogoneamos en la chacra de Julián Al otro día ensillamos, amigos que pena da Y salimos al tranquito pensando en retornar Por el camino de tierra que a la tranquera da Salen corriendo los perros contentos a saludar Las gallinas y los chanchos ya se entran a acomodar Ya va cayendo la noche en la chacra de Julián La chacra de Julián